bienvenidos a esta entrega de resultados del reto clamber en robo jam sinaloa primero mostraremos los equipos descalificados desafortunadamente el equipo roboteam con el robot toñito de jona katepec morelos no envió el vídeo mejor suerte para la próxima oportunidad en segundo lugar tenemos al equipo cc lt tronics de tepic nayarit con el robot ciencias y letras 6 primero podemos observar cómo homologaron el robot tenía las medidas permitidas y luego homologaron la pista luego procedieron a mostrar su intento y en este momento vamos a poder observar cómo fue su desempeño en la pista 321 arranca el robot y va a toda marcha y en este momento logro un tiempo de 2,85 vamos a verlo en cámara lenta podemos observar que el robot se desvía un poco por lograr su objetivo felicitaciones a ciencias y letras 6 de cc lt tronics por este resultado y ahora vamos a ver el gran ganador en primer lugar tenemos a ciencias y letras 5 de cc lt tronics homologa su robot y luego procede a homologar pista en un momento vamos a ver su intento para ver qué tiempo final tiene participantes se dispone empezar en 3 2 1 empieza el robot y va de forma muy derecha en un gran tiempo de 2,25 ahora veámoslo en cámara lenta podemos observar cómo el robot se sujeta muy bien a su superficie metálica y hace un grandioso tiempo felicitaciones a ciencias y letras 5 de cc lt tronics entonces quedamos así robot team con el robot toñito queda descalificado por no haber enviado el vídeo ciencias y letras 6 de cc lt tronics con un tiempo de 2,85 en el segundo lugar y en el primer lugar ciencias y letras 5 de cc lt tronics con 2,25 felicitaciones a los ganadores esperamos verlos en otro robo ya